La Palabra en Flor Se secaron los altares. ¿Quién sabe si volverá el alma clavada en tierra a reflejarse en el mar? Y el espíritu marinero me pregunta, ¿dónde está la barca donde navegan las palabras del Maestro, más inmensas que la arena, con redes de vida eterna y puertos del mismo cielo? La mirada por el suelo no es la misma cuando miro hacia la fuente que nace del monte de los olivos, con venas de agua fresca que sepulta los castigos y ahoga los temidos de la trémole condena. Cuando la Palabra en Flor regresará sobre la tierra, mi alma tiene sed de Dios. París, siglo XXI Torre callada, el alma desnuda. Luz de la tarde que el cuerpo refleja sobre los campos largos y verdes, sobre la hierba fresca. Buda esperanza rota de reyes que reinan con la espada vacía de honor y de sangre. Y esconden sus pasos con sombras que matan, en traición de cobardes decapitan las vidas. Bocas hambrientas como hambrienta la duda de la boca segura que en tiempos adversos les dé confianza. Y algunos se afanan y en el nombre de Alá o de cualquier otro nombre, su poder son las balas y no las palabras que el Maestro decía. Inercio, para que tus oscuros deseos, cuando el rey de reyes demanden tu alma.